Era una bella mujer joven que desapareció en el año de 1876. Pocos preguntaron por ella en los siguientes 25 años hasta que una carta anónima reabrió uno de los casos más tétricos que el hombre conoce. Al principio, su acomodada y prestigiosa familia excusaban la ausencia en sociedad de la joven Blanche diciendo que estaba en un internado en el Reino Unido. Como pasaban los años, el pretexto cambió a que se había mudado a Escocia y 25 años después de que alguien en Patiers la hubiera visto en público por última vez, de pronto el fiscal general de París recibió un mensaje anónimo. Este decía Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer soltera que está encerrada en la casa de la señora Monnier, medio muerta de hambre y que ha vivido los últimos 25 años en un lecho putrefacto. Dicho en una palabra más sencillas, en su propia basura. El mensaje sorprendió a las autoridades aquel 23 de marzo de 1901. La familia Monnier disfrutaba de una excelente reputación, pero la acusación es tan grave que el comisario jefe de Patiers manda a tres de sus agentes a visitar la casa en el número 21 de la calle Visitation. A primera vista, las estancias parecían limpias, pero de la segunda planta salía un olor nauseabundo, un olor desagradable. Los policías suben las escaleras y se encuentran con la puerta de una estancia de donde emana, como te digo, un olor insoportable, mientras la puerta está cerrada con un candado. Los rompen y acceden a una habitación a oscuras y pestilente. En ella encuentran a una mujer mayor profundamente demacrada, sin ropa y apenas cubierta con una manta sucia. La policía detalló así el hallazgo del encuentro. La mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba temblando completamente sin ropa en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excremento y restos de comida. Vimos también que había bichos recorriendo la cama de la señorita y el aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. Los agentes entonces rompieron las persianas que estaban abajo y bloqueadas con cadenas. Blanche ve por primera vez la luz del sol en años y les dice que la han tenido encadenada ese tiempo y que apenas le han dado comida. Pesa apenas 25 kilos y a sus 52 años está tan débil que no puede ni ponerse en pie. En el traslado al hospital menciona que es maravilloso oler el aire fresco. La pregunta que todos se hacían era cómo esta mujer había podido sobrevivir. Las fotografías de ella ya en la cama del hospital aparecen publicadas en el periódico unos 40 días después de ser liberada. Su cuerpo es un completo saco de huesos. Mira con unos ojos casi desorbitados y una oscura melena cure su cuerpo cadavérico. En el momento del hallazgo el padre de Blanche ya lleva años sin vida. Acto seguido detienen a la madre Louise que no llega a ser juzgada porque pierde la vida en prisión poco tiempo después. Tan solo queda un hermano, Marcel, que es sometido a juicio. La sala de Potier se llena durante meses de un público insaciable de detalles sobre este terrorífico caso. El abogado de Marcel detalla que su cliente, por el otro lado, no ha ejercido ningún acto de violencia contra su hermana. Que en sentido estricto ni siquiera ha sido secuestrada y dicen El hecho de cerrar una puerta detrás de alguien que no tiene intención de salir no es un acto constitutivo de delito. Y a consecuencia de esto es condenado a solamente 15 meses de prisión por complicidad. Lo que llevó a la familia de Blanche a someterla a tamaño suplicio y terror es un misterio. Pero sí hay unas hipótesis. Una revista del caso Monnier del 2019 arrojó a la luz el horror que sufrió la mujer. Según su autor, un neurólogo francés, la familia quiso ocultar la esquizofrenia que padecía la joven y así poder evitar la vergüenza que eso suponía en la sociedad de aquella época. Aparte también que fuera ingresada en el hospital de Potiers donde había un psiquiátrico. Hay también quien dice que la chica sufría de anorexia lo cual también era una vergüenza para la familia. Hay una tercera hipótesis que es algo curiosa porque el padre Charles Emile había sido décano de la facultad de letras de la universidad. Era aparte una familia acomodada y respetada. Eran muy católicos y políticamente promonárquicos. La privación material no era algo parte de esa familia. Sin embargo, Blanche era muy bella y tenía incluso hasta varios pretendientes. No obstante, tenía ya 27 años cuando empezó su suplicio. Hay que recordar que en aquella época los padres autorizaban el matrimonio de sus hijas y a veces desde temprana edad. Tal vez habría otros secretos más que guardaba la familia Monnier y por eso decidieron encerrar a esta chica. Pero como te decía, es un misterio y nunca se encontró la verdadera razón. Que finalmente Blanche no salió ilesa de tantos años de suplicio. En efecto, sí presentaba graves problemas psiquiátricos y los médicos constataron que mostraba una conducta coprofílica y exhibicionista. Tras pasar un tiempo hospitalizada, la trasladaron a otro centro donde pasaría el resto de su vida. 12 años también entre cuatro paredes, pero mejor atendida y viendo la luz del sol. Es Pepe Cerecero y esto es... Este es el misterio.